Y ahora sale un gatito. Un lindo gatito que se cae y nos reímos. Ya. Ahora salgo yo salvando a Jon antes que a Elaya, ¿no? Vale, te lo iba a contar, Carmen, te lo iba a contar, pero estaba tan avergonzado que no quería decepcionarte. Y yo no es mi preferido, ¿eh? Ni voy a volver con gozones ni a raro, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo que dice, Inaki? A ver, que vi el fuego, los niños ahí, me cagué, me cagué como si vieran todas las brujas del Zugarramurti a por mí. ¡Inaki! ¡Inaki! ¡Estás enfadada! Claro que estoy enfadada, pero estoy enfadada porque no cogiste a los dos. Es normal, es normal. ¿Qué? Que estaría igual de enfadada si solo hubiera sacado a Elaya. Inaki, cariño, si no cuidamos nosotros de nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Oye, ¿has dicho lo que yo pienso que has dicho? ¿Ha salido así? No, 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 no. A ver, no les has llamado los niños, ni los peques, ni los enanos. ¿Hijos? No, nuestros hijos. Que el prohombre posesivo ahí tiene su importancia. Bueno, mira, algo bueno tiene que tener el coñazo de WhatsApp con los padres, ¿no? Que, bueno, pues nos demuestra que somos una familia. Diferente. Ajá. Pero una familia. Uy. Uy. Que se están metiendo contigo, Inaki. Que se están metiendo contigo porque dice que no cuidas a tus hijos. ¿Yo? Sí. Momento. No, no. Hola, soy Carmen. Sonia, me parece fatal que te metas con el único padre que no dejó a sus hijos encerrados en una sala con un animador para poder beber cerveza. Que yo vivo Chacolí. Entere. Dile tú algo también. No, 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 no. Hola, grupo. Jaime. Tu hijo... Tu hijo no es un genio. No, no, no. Mira, no hace puzzles porque sea un genio. No hace puzzles porque está aburrido de ti. Que eres una pesadilla. Para el que digo pesadilla. Eres un pesado. Y como yo soy el administrador del grupo, ¿sabes qué voy a hacer? Jaime ha salido del grupo. ¿Por qué? Porque eres tonto, Jaime. Eres tonto. Me he venido muy arriba. Un poco. ¿Qué?